¡Buensoir! Hola chicos, soy Wafa, estudiante de Administración y Finanzas y les voy a contar un poco mi experiencia de Erasmus. Elegí León porque es una ciudad súper bonita y que me permitía crecer personalmente y profesionalmente además de conocer a nueva gente y mejorar mi idioma. El Erasmus me aporta una experiencia diferente cada día, nuevas aventuras. La verdad es que es una experiencia súper bonita y inolvidable, así que os aconsejo a todo el mundo que podáis que la hagáis porque la vais a vivir y disfrutar al máximo. ¡Aguau!